Muy bien, y estamos aquí con un invitado muy muy especial que va a estar disertando aquí en nuestra ciudad, traído por el sindicato de prensa precisamente de aquí de Tandil, y estamos con Paco Rabini. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Paco es un conocido periodista de Clarín, bueno, que está también sufriendo lo que sufrimos muchos periodistas, que es esta transformación que, bueno, va de los medios tradicionales a los medios tradicionales y lo digital o lo digital. Paco, hacénos una introducción y después te hacemos por ahí alguna consulta. Bueno, la verdad que sí, que estamos en este momento afrontando la complejidad de lo que charlábamos, la tormenta perfecta, que es una industria en crisis, que es la industria editorial, que es la parte gráfica, la industria radial y la televisiva, las tres ramas de nuestro gremio, atraviesan distintas fases de esta crisis, que se aúna un poco a la recesión que vive el país para conformar esta tormenta perfecta, en la cual estamos teniendo muchos problemas porque perdemos puestos de trabajo, perdemos unos 4.000 puestos de trabajo, que para un gremio chico periodístico es un montón, y que nos lleva a que además los puestos que se mantienen sufran mayor precarización, tenemos paritarias a la baja. Para el normal de la gente, los periodistas son los que tal vez más conocidos y que tal vez tienen más relevancia, pero también es verdad que detrás de cámaras, en las redacciones o en las radios, hay muchos otros periodistas que trabajan todos los días codo a codo y que cada vez se les hace más difícil poder sostener sus familias y sus vidas. Y en esto de ir ayornándose a lo nuevo, a las redes, a tratar de reacomodarse en esta situación que es ya los medios tradicionales siguen vigentes, pero en paralelo con los medios digitales que van creciendo y que van aumentando y que hay que ir teniéndolos en cuenta. ¿Cómo se hace? ¿Los más grandes somos los que nos negamos a esta transición o nos cuesta ayornarnos? Puede ser, a veces no es tanto generacional, hay gente de mayor edad que se adapta más, es cuestión de tener flexibilidad y a esta altura no es una lección, es una necesidad. Los medios grandes han tratado de pelear contra las redes sociales, sabemos el negocio en la web, la publicidad la monopoliza Facebook y Google y durante mucho tiempo los medios tratando de combatirlo, hoy en día tienen que usar esas herramientas porque no queda otro camino, así que en un punto hay que saber usarlas, esas herramientas, por eso ahora se usa mucho SEO, que es el lenguaje que tiene Google para usar sus buscadores y entonces los títulos de las notas ahora se hacen muchas veces más pensando en SEO, más en el buscador. Lo que busca la gente que en reflejar lo más fielmente posible lo que el contenido de la noticia desarrolla. Lo cual para el purismo periodístico es difícil de digerir, pero bueno, en este momento esta transición hay que buscar la manera de sobrellevarla, de sobrevivirla y bueno, estamos todos en esta prueba y error de tratar de encontrar los caminos para que esta profesión que es la nuestra, que además tiene una trascendencia social muy importante porque tiene que ver con la calidad democrática, para poder de alguna manera llegar al futuro que evidentemente estará, porque esta no es una industria que haya atravesado su primera crisis, ha atravesado muchas crisis en su historia, entendemos que esta es una más, probablemente más dura que otras, pero hay un futuro y tenemos que encontrarlo. Paco, uno de los valores que le queda a los medios tradicionales, sobre todo los medios tradicionales por allí más importantes, más conocidos, es el respaldo en cuanto a la seriedad de la noticia, una de las debilidades que tiene la red es justamente la imposibilidad muchas veces de chequear la información y los medios tradicionales, especialmente los más serios, dan ese respaldo. ¿Se puede conjugar una cosa con la otra? Siempre hablando desde tu criterio, desde tu experiencia. Mirá, nosotros hubo una época en la cual competíamos por la primicia, es una piedra angular del periodismo, hoy en día sabemos que eso es una pelea perdida y que hasta es peligroso dar esa pelea, porque los grandes medios intentamos en algún momento tener las primicias, pero vos sabés que hoy que con Twitter no podés competir, porque Twitter, dentro de Twitter es una gran bolsa donde tenés periodistas, gente que confirma, gente que no, gente... Entonces es imposible que uno pueda tener normalmente la noticia antes de que salgan las redes sociales. Ahora, lo importante sería que uno se entere de los rumores por las redes sociales, pero que confirme que un hecho es real cuando lea tu medio. Uno tiene que reservarse esa credibilidad y ese prestigio, decir, vos podés centrarte en un montón de cosas, ahora es verdad cuando lo lees en tal medio. Exacto. ¿Cómo estamos con respecto al mundo? Digo, esto del avance de la tecnología, de lo digital, se replica en todo el mundo. ¿Cómo estamos nosotros parados frente a otros países? La situación es similar, se conjuga, lo que decía antes, lo de la crisis económica que estamos viviendo, que en un punto acelera los procesos naturales de caída de anunciantes, desde pérdida de tirada, pero el desafío que afrontamos es un desafío que se vive en todo el mundo. Hay casos exitosos, todo el mundo nombra a New York Times, que pasó de ser el diario de una ciudad a ser un diario global, que tiene millones, 6, 7 millones de suscriptores que pagan para leer sus contenidos. Ahora, la contracara es que cerraron 100 diarios en Estados Unidos. Entonces, hay un proceso de, tal vez, de concentración. Entonces, también puede que lo tengamos o terminemos viviendo acá. Entonces, también sobreviven más los medios de nichos que los generalistas. También son todos procesos que vamos viendo a medida que van pasando, pero nadie tiene mucho una brújula de cuál es el camino. Está Paco Rabini con nosotros, periodista de Clarín. Hoy va a dar una charla a las 4 de la tarde en la Asociación Bancaria. ¿Cómo maneja Clarín? Nosotros, bueno, hoy lo vemos, ¿no? Cuando uno entra a Clarín puede leer algunas noticias, luego ya le pide registrarse. Se empieza, empiezan los medios argentinos también, a manejar el tema de la monetización de la información en Internet, a la cual no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a pagar por un diario papel, pero no estamos acostumbrados a pagar por ese mismo contenido en la web. ¿Cómo lo está manejando Clarín? Y es un proceso complicado porque, como vos decís, la gente está acostumbrada a que el Internet todo es gratis. Fue fundado así, Internet. El problema es que, si todo es gratis, vos no podés pagarle a los periodistas, a los alquileres, toda la estructura que implica un medio. La publicidad, como te dije, la monopoliza Facebook y Google, lo que te dan por visitas es ínfimo, con lo cual lo que se está pensando hoy en día es que sean suscriptores pagos. Es el modelo que te mencionaba del New York Times. Ahora, para lograr eso tenés que tener contenido de mucha calidad. Porque si vos lo que vas a encontrar ahí es lo mismo que encontrás en otro sitio, en el blog de la esquina, no te vas a suscribir. Tenés que tener contenido diferenciado. Y para eso también es necesario invertir. Con lo cual, es complejo encontrarle la vuelta, pero es el camino que, por lo pronto, está intentando Clarín y La Nación. Es lo que se llama el muro pago. Lo que te permite es entrar a un número fijo de noticias por mes. En el momento que llegas a ese número, te pide que te suscribas. Esto es un proceso que se viene realizando desde hace muchos años. Recuerdo una vez que tuvimos un asesoramiento aquí en la empresa, también con un colega tuyo de Clarín, ya hace bastantes años, y nos contaba este camino que uno lo escuchaba y decíamos, estamos lejos de eso. Y no estábamos tan lejos. Sí, como que de repente se viene hablándose tanto de esta crisis, de que un día en Internet, de que un día los diarios Papel... Bueno, el futuro es hoy. ¿Cuánta gente conocemos ya que lee diarios? Cada vez son menos. ¿Cuánta gente de menos de 40 años lee diarios? Muy poco. Se lee tal vez en los cafés, pero ¿cuántos los compran? ¿Cuánta gente...? ¿A revistas? A revistas. Grandes, grandes revistas como Gente, como Paparazzi, como tantas otras. Todas son historiales que están en crisis. La historia de Atlantis, la Publixpress. Claro, porque uno entra al teléfono, perdón, entras al teléfono y ves la misma revista, las mismas notas. Exacto. Entonces, en un punto decís, ¿y para qué voy a leer algo en una revista, en un diario, que yo ya vi un día, dos días, tres días antes? Porque además, tu celular te da inmediatez. Claro. Tal vez el lugar que debieran encontrar los diarios papel sería el del contexto y el análisis, que uno se entere de las noticias por tu teléfono, pero que las entiendas, las contextualices, las puedas comprender en toda su dimensión cuando leas un diario papel que tenga analistas y especialistas. Paco, sí, perdón. No, tal vez ese es el desafío a conseguir. Uno de los puntos de tu charla de hoy es Google, aliado o enemigo. No te pido que desarrolles el punto acá, pero ¿nos tirás algún tip, digamos, de lo que vas a contar sobre esto? Estamos hablando de, a ver, aliado o enemigo de los periodistas, ¿no? Exacto. Bueno, hoy en día uno cuenta con una información enorme, simplemente googleando. Hoy en día pensar, hacer el trabajo periodístico sin Google sería imposible. Lo mismo Facebook te permite encontrar personas, fotos, material. Ahora, es un arma a doble filo. Hay que saber también cómo lo utilizamos. Hay un punto que es también legislativo. Europa está combatiendo mucho el ingreso de Facebook y de Google. Le han puesto multas de miles de millones de dólares por el uso de los contenidos, los diarios, en su buscador, porque vos pones Google News y podés acceder a noticias, que en verdad, ¿cuál es el tema? El punto principal de lo que estamos discutiendo, que es que los periodistas nosotros cobramos por generar contenido. Y Google y Facebook venden contenido, pero no lo crean. Utilizan el contenido creado, en su gran mayoría, creado y pagado por empresas generalmente, que son las que generan los contenidos, los medios de comunicación, por ejemplo. Exacto. O, aún mismo, la propia gente gratis. Entonces, nosotros tenemos que encontrar una forma de, además, por lo que decía antes, por la importancia capital que tiene una democracia, el uso del periodismo. ¿Está muy verde la legislación en ese sentido acá en Argentina? Sí, lamentablemente sí. Por lo pronto, lo que necesitamos, como mínimo, es una ley de emergencia laboral, que proteja esta industria. Por eso, por su importancia estratégica, no muchas industrias han tenido el porcentaje de pérdida de puestos de trabajo que hemos tenido nosotros, y todavía ninguna de los proyectos avanza. Y, en este momento, la situación ya pasó de grave a gravísima. Y, en eso, necesitamos un acompañamiento de los legisladores, que para eso ocupan sus cargos, para encontrarle solución a estas situaciones. Va un poquito, va un poquito, así que no alcanzan. El día que van, no llegan a tratar los temas. Sí, probablemente otras generosidades. Paco, hablamos del rol nuestro como periodistas. También hay que tener en cuenta que ha cambiado el lector, ha cambiado la persona que busca la noticia. Hoy la atención es cortita, quieren noticias rápidas, cortas, concisas, y no van a esta profundidad que vos planteabas. También tenemos que ayornarnos en eso. Sí. Y en eso es algo que va de la mano de las dos partes. Nosotros creamos mejores lectores y los lectores generan mejores periodistas. Y es algo que se debe retroalimentar. Si el lector nos exige mayor calidad de los contenidos, nosotros nos vemos forzados a generarlos. Y cuando nosotros generamos contenidos de mayor calidad, los lectores también se crean. Se crean lectores que tienen más calidad en su comprensión y en su búsqueda de información. Y eso es algo que hay que cultivarlo. Todas estas herramientas nuevas tienen un montón de potencialidad. No hay por qué ser apocalíptico. Pero bueno, es un trabajo que hay que darse, hay que encontrarle la vuelta. La gente busca más contenidos audiovisuales. Bueno, hay un montón de material y de información que se puede trabajar de esa manera para hacerla realmente interesante. Y bueno, hay que trabajar. Paco, te agradecemos mucho. No sé si... No, no, perfecto. Agradecemos el tiempo porque recién ha llegado y tuvo la gentileza de conectarse hasta acá. Y un ratito ya tiene la charla. Así que gracias, Paco. Gracias Belén también. Miguel que andaba por ahí también. Gracias al sindicato que me invitó. Buenísimo. El sindicato de prensa que organiza esta charla hoy a las 4 de la tarde en Asila Asociación Bancaria. Buena estadía. Muchas gracias. Muchas gracias. Paco Rabini. Bueno, está ya aquí en la ciudad para brindar esta charla, por cierto, más que interesante. Muchas gracias. Gracias.